El presidente del Colegio Médico en la provincia de Duarte, Dr. José Polanco Liranzo, advirtió que si el gobierno no accede a sus demandas, deberá enfrentar la lucha en las calles. En el día de ayer, el Colegio Médico Dominicano, Uspana Salud, que agrupa todas las organizaciones de salud, se hizo una asamblea, quizá la asamblea más grande en la historia del Colegio Médico. Yo quedé sorprendido. Y allí los médicos le dijeron al gobierno que tiene que negociar, que tiene que negociar, conversar con el sector salud, con Pana Salud, para buscar una salida al problema. Se aprobó allí decirle al gobierno que nosotros estamos en disposición de dialogar, pero no durar dos o tres meses, no. Un diálogo corto y que sea con letra legible, porque las propuestas que nos están haciendo son con letra ilegible. Nadie la entiende. Entonces, nosotros entendemos, el Colegio Médico entendió, Pana Salud entendió, las enfermeras, los avionalistas y todo el sector salud, de que llegó el momento ya de no alargar tanto el proceso de negociación. El gobierno conoce las exigencias de nosotros, el pueblo la conoce, los médicos la conocen y por tanto, se le dio la oportunidad al gobierno, la oportunidad de oro, porque todo el mundo entendía que en el día de ayer nosotros íbamos a decretar una huelga. No, nosotros no decretamos huelga. Nosotros decretamos que el gobierno, dialogar con el gobierno, pero que ese diálogo no puede extenderse. NTN, Pedro Fernández.